Vamos a hacer el reto ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¿Ya vieron esa luz? Suelta como que se está acercando A ver, vamos Apaguen las luces Pero apaguen las luces Apaguen las luces Apaguen las luces Apaguen las luces Esto es Diki, Duki, Dariel Y el día de hoy Vamos a explorar El laberinto Enfrujado ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Mi mamá no quiso entrar ¡Pero nos está acompañando ¡Don Pollo! Les tengo un reto ¿Cuál? ¿Qué? Cuando estemos adentro del laberinto Vamos a apagar las luces ¡Sí! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos, ya! ¡Vámonos! ¿A dónde vamos? Derecha, izquierda Es lo mismo Te llevan al mismo lugar Los dos caminos ¡Ah, pues vamos por acá! ¡Oh, ya se! ¿Nos dividimos? ¿En dos? ¿Y si se pierde uno? Eh, no Porque vamos a estar dos Dos juntos de cada lado Porque somos cuatro Vale ¿Quién va conmigo? Yo Vale ¿Ustedes van por el lado de allá O por este lado? De allá Vale Ah, chiquitines Miren lo que estamos viendo ¡Tarán! ¡Tarán! Vale Ya sé que para allá puede ser ¿Nos dividimos otra vez? ¡No! Para allá Yo digo para allá Yo tengo ganas de irme para allá Ok, vamos todos para allá Todos juntos mejor Así, si nos perdemos Nos perdemos todos juntos Oye, ¿escucharon? Eh, ¿qué es eso? Es la campanada de... Es el espíritu del laberinto Hacia allá O hacia allá ¿Habían escuchado? A ver ¿Ya no? No, ya se fue Suena como que se está acercando Es que se... Vayan despacito avanzando Escucha como hacia allá Como hacia allá A ver Pero muévanse Necesitamos salir del laberinto Antes de que nos atrape el espíritu A ver, vamos Ahí está ¿Ya escucharon otra vez? Acá, chance Acá, chance Acá, chance Ay, qué que tienes Miren esto Se ve muy tétrico A ver Sigan avanzando Vamos a encontrar la salida Ojalá que no suene el espíritu otra vez Acá, chance mucho Oigan, pero ¿a dónde vamos? Ay, esperan Ya estamos en medio A ver Viene Vamos a hacer el reto ¿Están de acuerdo? Sí ¿Ya vieron esa luz? Allá Es la luna No Miren, ahí Allá En la esquinita de aquel lado Es como regista Apaguen las luces Apaguen Pero apaguen las luces Apaguen las luces Apaguen las luces Apaga tu luz Ahora tenemos que ir Ya no está la luz Y ya no hay Ya no hay sonido Vamos a seguir avanzando Pero ya no se ve nada No, en la cámara no se ve Ahí está la luz Ahí se ve No, yo creo que sí Mejor prendemos las luces Chiquitines Ya sé Solo una luz Solo una luz Solo la luz guía, ¿va? Dirígenos, Darío La luz guía Sí, chiquitines Porque si no No hay un niño Si ven Si encuentran un niño Corran Le dicen que nos sigan No, corran No, no corran Porque creo que aquí Se perdió un niño Hay que encontrarlo Sí, creo que sí No sé Porque siento que aquí Había algo ¿Qué viste? Siento que aquí Había algo Hay como Un hueco Donde entra perfectamente Una cosa Tal vez Si encontramos Esa cosa perdida En el laberinto Podemos venir Y ponerla Y tal vez Se nos abre un camino ¿Un camino? Oye, eso estaría genial, ¿no? Buena idea Bien Sigan avanzando Sí, ¿verdad? Hacia allá Hacia allá Hacia allá Yo digo Que Yo digo Que hacia allá ¡Samoa! 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 ¿Qué te pasa? ¡Samoa! ¡Samoa! ¡Samoa me asusta muchísimo! ¡Samoa! ¡Qué miedo! ¡Ay, Samoa! Me acaba de dar el patatus ¿Quién es el patatus? No, pues la maestra lo dice No, o sea, como ¿Tú conoces al patatus? No, es que Es que no es como una persona Sino que es como Una cosa que te da Como cuando te asustas ¿Ya escucharon los grillos? Sí Tal vez esos grillos O Dios Tal vez esos grillos Nos estén advirtiendo Sobre que vamos Hacia el espíritu En vez de la salida ¡Samoa! Otra vez Ahí está Samoa ¡Qué susto nos ¡Samoa! ¡Samoa! ¡Ay, Samoa! Oigan, pero esperen ¡Shh! No vayas a lenguetear la cámara Yo estoy escuchando como ¡Samoa! ¡Samoa! Está haciendo así ¡No! Pero era más largo Ok Vamos a seguir avanzando Porque yo creo que no hemos llegado A ningún lugar Todavía A ver, chiquitines Por allá está bloqueada Chiquitines Por aquí no ¡Ya llegamos! ¿A dónde? A ver Mi mano está temblando Del miedo ¿Está dudando? Sí Si volvemos a escuchar las campanitas Eso ya me va a dar Encontrado como una bandera Acabo de encontrar como una bandera Blanca Hay que llegar a la bandera Si volvemos a escuchar esa campanita Otra vez Me va a dar el patatuz ¡Oh! ¡Oh! La bandera Ya veo la bandera Ya llegamos a la bandera Aváncenle La bandera Tal vez La bandera Está súper emocionante Esto de venir al laberinto de noche Que alguien vaya a un lado de mí Por favor Aquí no hay nada Aquí no hay nada Solo que Miren Chiquitines Aquí está Completamente vacío Aquí estaría bien ¿Cómo qué te gustaría hacer aquí, Dariel? Como huir del fantasma No Un campamento Un campamento ¿Un campamento? ¿Un campamento? ¡Oh my God! Chiquitines Imagínense Pasar nuestro búnker Todas nuestras cosas A este lugar ¿O estaría padrísimo Pasar una noche Entera Aquí En medio Del laberinto terrorífico? Pero 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 Solo si llegamos A 30.000 likes En este video En los próximos Diez Segundos Diez Nueve Ocho ¡Dale like! ¡Dale like! Siete Seis Cinco Voy a dejar mi like ¡Like! Cuatro Tres Dos Uno ¡Acampar! ¡Hey! ¡Acampar! ¡Hey! ¡Acampar! 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 ¡Hey! Seguimos Vamos Algo me dice que casi llegamos al fin Por allá no se puede Está bloqueado ¿No vieron a nadie convertido en piedra? No A ver, prende tu luz Lía A ver, ¿bien? A ver la tuya Sí, para ver bien Híjole Vamos a ver si podemos salir Si encontramos Si oímos las campanitas Habrá que agacharnos Y huir O sea, damos ¿Gritamos? No No, no, no No hay que gritar No, allá la verdad Están asustadas Yo algo Oye, Dariel ¿Estás seguro que por ahí es? Yo supongo Yo creo que por ahí No vamos a llegar a la salida Ya sé Vamos a llegar A ver, síguete derecho No, derecho Derecho Por acá No, no es para ti Derecho y estrecho Derecho y estrecho Esta plantita Una pluma Hemos encontrado una pluma ¿Una pluma de quién? ¿Quién sabe? ¿Dónde está la pluma? ¿Aquí está? Ah, sí Tal vez esa pluma Nos diga dónde Aquí hay una pluma Aún más sospechosa Porque esta está parada Tal vez estuvo el espíritu aquí Y se le cayó uno Listo Creo que ya llegamos A la salida, Dariel No, no quiero Sí, ya estamos muy cerca Ya se ve una luz No Es la luna Oh, oh Aquí no hay Aquí no hay salida Tenemos que retroceder Vamos de regreso Vámonos Vamos de regreso No hay día Ahora tomar la delantera Yo creo que vamos a tener que encontrar otro lugar para poder salir ¿Por qué hemos ido? A ver Ay, chiquitines ¿Por dónde será? ¿Por dónde será? Algo me dice Que ya estamos cerca de la salida ¿Quién te dice? Yo ¿Tú te dices? ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Sí! ¡Eureka, macaca, macaca, eica! ¡Eureka, macaca, macaca, eica! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Ah, chiquitines! ¡Lo hemos logrado! ¡Y no nos encontramos con el fantasma! ¡Pero sí nos encontramos esta pluma! ¡Ah, sí! ¡Qué buena suerte! El fantasma tomó diferentes caminos ¡Pues bien, chiquitines! Si les ha gustado todo ese recorrido que dimos para encontrarnos con ninguna salida ¡Denle un súper, súper, ultra, mega, poderoso! ¡Like! ¡Y suscribirse al canal de Dikiduki Samoa nos dio sustos muy grandes! ¡Muchas gracias, Don Pollo! ¡Vengan a su granja! ¡Está padrísima! ¡Qué bueno que te divertiste y los esperamos a todos aquí en la granja de Don Pollo! ¡Aquí hay muchas diversiones! ¡Y animalitos a los que puedes alimentar! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Y Samoa nos dice unos grandes sustos!